No, saca, saca, saca la mujer de mí. Pero, pero, por favor, qué belleza, pensé que no me las iban a traer. Yo decía que los llaman, ¿cómo se van a traer? Ok, espere un rato, espere un rato. ¿Qué le pasa a la torta? ¡Se incendia, se incendia! ¡Qué fácil es! ¡Dios mío! A ver, a ver, a ver, por favor, un pulmita. Yo te lo sostengo. Me va para acá, mi amor, es que mira, ven acá. A ver, déjame presentarte, nos avisa, por favor. Por favor. Ellos, Dalita, Dalita, María Gabriela, Dalito y Charlotte. Digan hola, no se acholen. Hola. Hermosísimo. ¿Cómo no iban a venir hoy día? Sobre todo porque los niños están justo sin clase. Están sin clase, ¿sabes? Que ha sido la mejor sorpresa de todos. ¿Saben cuánto los amo, no? ¿Saben lo importante que son para mí? ¿Saben que todos los días me enamoran? Aunque a veces también hay dolores de cabeza como mamá. Y déjame ver cómo se vistieron, por favor. A ver, a ver, a ver. ¡Hermoso! ¡Precioso! ¡Que viva la santa! Perdón, ¿quién te peinó, Charlotte? ¿Quién te peinó? ¡La chune! ¡Hermoso! ¡Que viva la santa! Oye, que viva la santa. Bueno, la torta, la vi, si eres así bien observadora, te vas a fijar que es una torta muy especial. La prendieron otra vez, ya sin accidente, para que sopa. ¡Que viva la santa! ¡Que viva la santa! ¡Un deseo, un deseo! ¡Ayúden, chicos! Oye, esta vela... ¡Ay, oye! Esta vela, esta vela es de la que te vuelve a prender cuidado. Disculpa el exarruto de Henry, casi incendió el set. Pero pregunto, ninguno, ninguno, déjame comer un chicharrón. Ninguno quiere decir nada, nadie quiere... Pero ve, sí, quiere decir nada. Sí, con unas palabritas para la mami. ¡Una palabrita! A ver, aquí viene, aquí viene. Vale, Gabriela. A ver, vamos a hablar, una palabrita por lo menos. A ver, Nuni. ¿Qué le decimos a la mamá? Para la mamita, ¿qué le va a decir? No sé. ¡Ni siquiera me dice! ¡Te amo, Dios mío! ¡Te amo! ¡Qué belleza! La artista, la artista, la artista. Dalia, por favor, yo quiero que Dalia cante una canción para mí el día de hoy. Oye, pero mi amor, tienes que empezar así. Yo deseo... Dalito la presenta, Dalito, presenta a su ñaña. No, no. Dalito, María Lorena. ¿Qué? Presenta a su ñaña. No, es que no quiere cantar. No sé, pero me parece muy egoísta. El gen ese de salir de televisión y hablar no se lo diste a ninguna de tus hijas. No, ya sé, ya sé. ¿Me pueden poner un reggaetón un segundo, por favor? Sí, por supuesto. A ver, Charlotte, vamos. Saca la cara por la familia, ¿ya? A ver, póngame un reggaetón. ¡Vamos, Charlotte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abram! ¡Abram! Gracias, chicos, qué linda sorpresa. Gracias a todos. ¡Yo, yo, yo! ¡Vámonos con corte! ¡Feliz cumpleaños, Gaby! ¡Gracias! ¡No, Paco, en serio! ¡No, preciba, baila! ¡Hermoso! ¡Abram! 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 ¡Abram a la santa! ¡Abram a la santa! ¡Abram a la santa! ¡Abram a la familia de la santa! ¡Ya venimos!